¡Queremos respuesta! ¡Queremos respuesta! ¡Queremos respuesta! Las organizaciones afectadas, Tierra Bendita, amigos José Félix Rivas, Sector 8 de Caña de Azúcar, Rebaño del Señor y Tierra Libre, dicen sentirse burlados por el Ejecutivo de Miraflores, pues tienen años esperando la entrega de los apartamentos de Arsenal y Guasimal. Ahora se encuentran con la sorpresa que estas unidades serán otorgadas a damnificados por las lluvias no solo del sur de Maracay, sino también de Caracas y de la región suliana. Si a nosotros nos dicen que nos van a adjudicar en un lugar, el presidente debe ser sincero con nosotros, no estar cayéndonos a mentira, porque a nosotros también nos tienen que tomar en cuenta. Estamos conscientes de que hay damnificados, es verdad, pero también el presidente tiene que estar consciente de que nosotros también necesitamos nuestras casas, de que también estamos necesitados, estamos viviendo arrimados. Estamos alquilados, tenemos hijos también. Hasta cuando vamos a tener paciencia, tenemos 10 años esperando una vivienda. Otros manifestantes señalaron que aunque se encuentran inscritos en la Gran Misión Vivienda Venezuela, no han obtenido respuesta a sus peticiones. Consideran injusto también que los militares tengan prioridad en la materia, pues ellos tienen más necesidad de un hogar que los uniformados. Es un gusto que allá adentro en el arsenal hay 300 militares, de las cuales ya le han dado más de cuántas veces casas. En Aguay la entregaron, ayer la entregaron en Caracas, señores presidentes, ¿por qué no van a traer 160 personas de Caracas? Aquí en Maracay tenemos falta de vivienda, señor presidente. Saque la cuenta, Tierra Bendita tiene 1.600 y pica personas, la Comuna Sector 8 tiene 600 personas y la de Majo se ve, saque cuenta, presidente, cuántos votos se le van a ir de ahí si usted no nos ayuda con la ley de la vivienda. Los sin techos amenazaron con recibir el 2012 a las afueras de las instalaciones castrenses hasta que les hagan entrega efectiva de sus viviendas.